Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenta. Soy mala, madre de todos los pecados, guerra, guerra amada. Las velas dudas, si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplor, dejarme en la oscuridad las velas dudas. Si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito, dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba este lado. Igual me hubiera animado, porque no, doy marcha atrás. La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados, perra, perra, mala, y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altar, ya me atarechar bien mal, o con la excusa de mis ojos, dejarme en la oscuridad, las velas, el paraíso perdido, ya me atarechar bien mal, o con la excusa de mis ojos, dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado. ¿Por qué no doy marcha atrás? ¡Gracias! 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 Gracias.